Estos son los rostros de la bondad del suburbio de Guayaquil. Los vecinos de la familia de Antonio Ricaurte fueron el sostén de su hogar cuando sus miembros pasaron los momentos más duros de su vida, vendiendo chuzo, humitas, haciendo rifas, organizando shows barriales. Hicieron que nunca les falte un plato de comida mientras el jefe de la casa pasó seis meses detenido injustamente por el asesinato de una chica de Babaoyo. Yo fui víctima de la delincuencia. Como yo estudio en el Tecnológico Vicente Rocafuerte, yo dejo mi carro estacionado en los patios del colegio, de ahí se me robaron mi carro, se me lo reban con todos los documentos. Y estos delincuentes con mi documentación compran un paquete de chingos a una empresa telefónica del país y con uno de los números comienzan a hacer sus actos delictivos, a robar todo, inclusive a las chicas que asesinaron. El día del crimen tres veces le habían hecho llamada. De nada sirvió que haya oportunamente denunciado el robo de sus papeles. Las 24 horas que dura la presión preventiva se convirtieron en seis meses, pese a que cayeron los verdaderos delincuentes y aceptaron su culpa días después. El fiscal, el juez, los policías y Reymundo y todo el mundo decían, si este no es nada. Mientras tanto su familia, destrozada por completo. Su mujer todos los días iba y venía a Babaoyo, donde se lo llevaron, velando por su salida. Oiga, la vida se me fue. ¿Usted pensó en argumentos que podía hacer eso? No, jamás. Y lo que debían hacer ahora es rehacer su vida. Aquí viene la otra parte de la historia. A don Antonio, en el encierro, le quitaron su nombramiento como funcionario público de 15 años en el Ministerio de Salud. Se lo han entregado a otras personas. No sabemos a quién, pero lo obvio y lo razonable es que me devuelvan mi nombramiento. Que lo restituyan y le den su nombramiento es lo menos que el Estado puede hacer para reparar el daño que se le hizo, piensa. Daño que, por cierto, recuerda, los del sistema judicial pensaron acabaría con una disculpa en el tribunal. Bueno, yo puedo aceptar esas disculpas, pero con disculpas no se cubre todo. Me arruinaron mi vida. Sí, sí, eso es justicia, pero en este momento, mire, él está sin trabajo. Lo menos que esperamos con este reportaje es que alguien de la Judicatura averigüe qué pasó. Luis Antonio Ruiz, 24 horas.